¿Piensan que consiguió su respuesta? Porque si no piensan, no se les doy el punto. Oh, no, no coinciden. Se lo voy a dejar a producción para que vote y diga si concidieron o no. Ok. ¿Qué dice producción? Sí. Eso. Dijeron que es un punto para ellos. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál es el platillo favorito de tu pareja? Es un platillo de India, se llama Chicken Masala. ¿Chicken Masala? Tenés que ser tu platillo. El mío es Baleadas. Ok. Baleadas. Baleadas. ¿Y tú qué puse? ¿Y el tuyo sí era eso? No mientas, Michelle. No, no. Ok, ok. No puse eso. Gracias por la honestidad. No, realmente no. Te voy a decir que puse... Bueno, lo que pasa es que yo puse el de él. Pero realmente mi platillo favorito era muy difícil pegarle porque es que a mí me gusta... ¿Cuál es? No tengo. No tengo un platillo favorito. Me gusta la comida hindú, me gusta la comida colombiana, me gusta la comida brasileña, me gusta... Entonces no hay en sí... No tengo algo que yo diga, ay, cocínenme esto por favor. No. Así que... Ok. Vamos, vamos. Sí. Ok. La pregunta que ya dije que más me gusta, ¿dónde ves a tu pareja en 10 años? Ok. Dijimos que íbamos solo a comentarlo, ¿no? No íbamos a tomarlo como punto. Correcto. Ok. Yo lo veo a él con un negocio propio también. Creo que las mayores metas son las metas laborales. Pues ahí lo veo yo, con su propio negocio. Muy bien. ¿Estás de acuerdo con ella? Claro que sí. Ok. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿dónde ves a tu pareja en 10 años? Es muy parecido a lo que dijo Fabián, en verdad, porque tanto a Leita como Michelle, las dos se dedican al mismo rumbo. Pues igual, pues ver un día solo en su oficina, o trabajando desde casa, pues con su teléfono, dando las órdenes. Que me sale muy bien, ¿eh? Andar ordenando. Viendo desde una computadora, tomando órdenes, ver a dónde se va a ir el siguiente día, despachando a su gente, y pues así, un negocio propio. Ya lo tiene, pero que ya esté funcionando a tope, con todo como debe ser. Claro que sí, claro que sí. Ahora, producción. Vamos a dar gracias de nuevamente a nuestros patrocinadores, a Southeast Design Group, LLC, a los patrones Western Wear and Mask, Pastelería Tres Leches, Yakeshu Sushi en todo Colombia y Siete Mares. No te olvides, porque ya hicimos el primer juego, pero queda el segundo juego. Y en pantallas estás viendo Tres Leches Bakery, 6903, St. Andrews Road, Columbia, Sur Carolina, 29212. Puedes llamarles al 803-951-3758. Y ustedes no se van a ir sin unos pasteles que nos prepararon Tres Leches Bakery por ser nuestros invitados. Ajá, se los vamos a dar. Quizá ese se vuelva mi platillo favorito entonces. Sí, correcto. Ahora vamos a seguir a la siguiente fase, que es el siguiente juego, pero antes de eso, ok, ahora me está diciendo producción que van a traer sus cajitas de pasteles, de Tres Leches, la panadería. Saludos, Pastelería. Muchas gracias. Gracias a la pastelería. Ese era mi gordito, eh. Qué bien portado. Ya no necesito ser flechada para este 14 de febrero, porque ya estoy enamorada. Ah, qué bien. Abran, abran sus pastelitos. A ver, ayúdame. Se ve muy bonito. Uno para cada uno, viene con dos. Ok, muy rico. Se lo pueden mostrar a la cámara, por favor, para que vayan a la panadería Tres Leches. Pastelería. Está cerrado, está bien cerrado de este lado. Tres Leches Bakery. Sí, sí. Bueno. Está pegado aquí. Es que mejor así. Mira, son unos coques. Sí, de nosotros está sellado. Forma de rosas. Bueno, de nosotros está cerrado, lo pegaron bien. Qué rico. Ahí está. Qué delicia. Qué delicia, sí. Que lo disfruten mucho. Gracias, gracias, pastelería. Tres Leches. Sí, correcto. Desde hoy son nuestros favoritos. Son mis amigos, los míos tienen corazón. Uy, qué rico. Para chuparse los dedos. Y para luego estar. ¿Ya te lo quieres comer, Fabián? Ya me lo voy. Están hermosos. Dale una mordida. Dale una mordida, te están viendo. Le vas a... Que lo muerda. Ahí los familiares y amigos te tomaron el screenshot. Está bello. Son tres dólares. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy rico. Sí. Ahora, me está diciendo producción que la pareja que ganó el primer juego, nada más, que todavía no estamos diciendo los premios, así que no se pueden despegar, es la pareja número uno, Aleida y Fabián. Sí. Muy rico. Sí. Sí. Ahí debemos. Ahora, vamos a hacer algo muy emocionante y yo sé que ustedes que nos están viendo desde casa están aprendiendo, están aprendiendo de lo que están viendo en estas parejas, cómo ustedes pueden mejorar sus parejas. Y ahorita por la pantalla vamos a pasar... Ahora vamos a pasarnos un poco más con Chepe que está todavía en siete mares y está flechando a todos los cupidos. Y también, después de que regresemos con Chepe, vamos a ver unas historias de amor, igual como las que vimos ahorita. Y ustedes van a poder ganar y ganar un premio de este casa. Una canasta y sushi de nuestro patrocinador y a Keju Sushi en toda Colombia. Y eso no se lo quieren perder, porque no solamente va a ganar la pareja, la mejor pareja que ustedes voten, pero también van a tener la oportunidad ustedes desde casa ganar ese premio. Y lo van a poder venir a recoger aquí. Y la canasta es de maquillaje y de sushi. Y ahorita, después de Chepe, seguimos. Se lo paso a Chepe. ¿Qué tal te la estás pasando allá, Chepe? Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en el Siete Mares. Ya se pueden ver ahí al fondo, los padrinos son del sur. Los padrinos son del sur, voy a caminar un poquito hacia ellos. Y pues, como están deleitando aquí la música, todas las personas que han venido a celebrar el 14 de febrero aquí en este bar Siete Mares. Este, su restaurante, bar Siete Mares. Este, por ahí también vimos que el señor Fernando, propietario y representante de este negocio, está preparando el platillo para, bueno, mandó prepararlo. De un platillo nuevo que va a tener aquí. Son tres platillos que va a tener como nuevo en el menú. Pero, uno es el que va a tener ahorita preparado. Y ahorita, pues vamos a escuchar este bolerito aquí con los padrinos. No sé si me puedes seguir para acá. A ver, déjame más que venga la cámara. No sé si te voy a dar un enfoque de lo que está aquí en el bar. A ver si pudieras enfocar a la gente, por favor. Saluden a la cámara, están en vivo. Ya se me quedó la camarógrafa. Mira, pues yo les voy a presumir algo. Aprovechando de un regalo que me dieron el 14 de febrero. Si lo puedes enfocar. La salsa de Federico Betancur y su pombo latino. Federico Betancur es el señor que está tocando los bongos aquí con el Son del Sur. Mi padrino, el más jovencito de los del Son del Sur. Con todo cariño a Shepe. De Colombia, Carolina del Sur, el 14 de febrero del 2022. El cual, como se los prometí en mi programa, vamos a estar hablando un poquito de él. Y luego ya les damos el motivo de la causa, el por qué se sacó su libro y para qué motivo lo va a hacer. Y ahorita, pues, que terminen esta canción, voy a quitarles el micrófono para hacerles las invitaciones aquí. Y que, mientras la señorita camarógrafa. Hola, Shepe. ¿Cómo la estás pasando por allá? ¿Ya comiste unos ricos mariscos? ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí, Shepe. ¿Qué? Si ya comiste unos ricos mariscos por allá. Mira, la verdad, ahorita tienen muchísima gente. Están muy ocupados. Han tardado un poquito, no te creas. Lo que pasa es que me estoy esperando porque ya después de que termine el enlace de tu programa, Carisa. Pues estoy esperando a gente que venga aquí también a convivir conmigo. Ya no tienen una mesa reservada. ¿Cuándo vamos a pasar aquí el 14 de febrero? Bueno, pues... Hey, Shepe. Tengo una pregunta para ti muy privada, pero te la voy a hacer como quiera. ¿Llevaste a una novia o un novio? No escuché la pregunta. A ver, me voy a meter aquí un poquito con los padrinos. No escuchó, dice. No, este... Traje a un sobrino. Lo que pasa es que aquí me dijeron los padrinos que me iban a tener una novia, ¿no? ¿No? ¿Me prestan algún micrófono para que me oigan? ¿Quieren? Claro, claro. Pero es que los milagros son... Los milagros son difíciles últimamente. Me está diciendo que los milagros están difíciles justamente. Que no salgo ni en ritmo, hijos de... ¿Cómo ves, Clarisa? Oh, pues yo pienso. Mientras respires hay oportunidad y chance. Ten esperanza. Dice que la esperanza es la única que se muere. Eso es clásico, ¿no? Yo me imagino que en todo el mundo en el habla hispana. La esperanza nunca se muere, Chepe. Del amor nunca lo tenemos que revivir. Aquí quiero decirte, Clarisa, que yo me siento muy... Muy este... ¿Hasta qué hora van a estar, Chepe, por allá? Ok. ¿Hasta qué hora van a estar, Chepe, por allá? ¿Los músicos o yo? Todos. Los músicos. Para ahorita poder caerles allá. Ahorita vamos a ir a verte, Chepe. Los músicos van a estar hasta las nueve de la noche, ¿cierto? Nueve y media. ¿Nueve y media? Nueve y media. Ya se animó a hablar mi padrino Federico. Hasta las nueve y media de la noche, para que si quieren se dejen caer la greña. Compadres, si no han comido, pues por acá los espero. Quiero decirle que tiene nuevos platillos, tiene un menú especial para la mejor comida y descanso. Ok. Quisiera pedirle su favor, padrinos, si pueden mandar un saludo muy especial al programa de Clarisa Enamórate. Y a ver si tenemos más tardecita otro enlace para verlo de los platillos aquí del Siete Mares. No sé, ¿se animan? Bueno, queremos darle un gran saludo de parte de Son del Sur a Clarisa y su programa Enamórate hoy en el Día del Amor. El 14 de febrero, Día de San Valentín, de parte de Son del Sur. Todo el amor para ti y todo el amor de ti para nosotros también. Te queremos mucho. Sí, mucho amor. Gracias. Bueno, pues como pudiste ver, Clarisa, yo me la estoy pasando aquí también de pocas. Y este, tengo un poquitito de, de, no tengo muy buena recepción. Hay dificultades técnicas, vamos a regresar del programa Enamórate. Ahora estamos aquí con nosotros. Ahora vamos a compartir unas historias de amor y van a decidir ustedes de este casa cuál historia les gustó mejor. Vamos a ver en las pantallas y ustedes van a votar si les gustó la pareja número uno, la pareja número dos, la pareja número tres o la pareja número cuatro. Lo tienen que comentar en los comentarios en Facebook. Ya viene la pareja número uno. Victoria Ibarra y Joel Cepeda. En un baile en México me invitó a bailar y después a salir y llevamos veintitrés años juntos. Wow. Se escucha una historia de ustedes así, tan magnífica. A mí me encanta porque mi amor fue espontáneo y no sé si los de la casa también fue espontáneo porque a mí me encanta. Muy bien. Esa fue la pareja número uno. Ahora sigue la pareja número dos. Lorena Martínez y Valo Martínez. En diciembre del 1997, uf, cuántos años ya. En un baile del fin del año por un primo que nos presentó fue un poco diferente. Nunca fuimos novios y en abril del siguiente año empezamos a vivir juntos. Y hasta el día de hoy seguimos juntos gracias a Dios. Wow. Es que estas historias. Esa fue la pareja número dos. Si te gustó la pareja número dos, comenta en los comentarios pareja número dos. Ahora seguimos con la pareja número tres. Diana Mata y Uriel Cortés. Nos conocimos en México. En un antro, amigos míos nos presentaron. Fue amor a la distancia. Después de un tiempo fue a vivir a mi ciudad natal. Estuvo unos meses y por circunstancias de la vida tuvimos que separarnos. Él tuvo que venir a este país y yo me quedé en México. Meses después pudimos reencontrarnos y aquí seguimos seis años después con dos hermosas princesas. Ya ven, hasta el amor en la distancia se pueden. Así que si dejaron a su amor en su país, llámenla. No se van a arrepentir porque este día 14 de febrero es para enamorarte. Ahora, la última pareja es Karen Morales y Luis Vidal. Él ya me tenía en la mira. Yo en otra parte al principio me caía gordo. Pero después de su forma de ser fue lo que me conquistó. Y le decía que no con mis acciones. Y el aferrado que sí. Hasta que sin pensarlo me conquistó. ¡Ay! Pues yo creo que lo mismo me pasó a mí. No te creas. No te creas. No te creas. Es que mi gordita. Ok. Ok. Ahora los que están de este casa, den su votación ahorita por Facebook Live. Voten en los comentarios. Voto uno. Si votan por la pareja uno, pongan el número uno. Si votan por la pareja número dos, pongan el número dos. Si votan por la pareja número tres, pongan el número tres. Y si votan por la pareja número cuatro, pongan el número cuatro. Y no se olviden de votar, porque por solamente votar van a ganar una canasta y un sushi. Y es que el sushi es de pareja, porque es que este show es para que se vayan enamorados. No se pierdan esa oportunidad. Y la pareja ganadora lo va a poder venir a recoger a nuestras instalaciones de Latino Mass TV. Así que voten. Les voy a dar unos segundos para que hagan eso. Y la pareja que gane, también se va a ganar un sushi. Igual. Y las puede venir a recoger a las instalaciones de aquí de Latino Mass TV. Vamos a unos anuncios y de nuevo le quiero dar gracias a nuestros patrocinadores. The Southeast Design Group LLC, los patrones Western Wear and Mass, Pastelería Tres Leches, Yakeju Sushi en todo Colombia y Siete Mares. Y aquí estamos en el programa Enamórate. Porque este 14 de febrero no te vas a ir sin ser flechado. Y no te despegues, porque ya viene el próximo juego y está súper emocionante. Y vamos a anunciar el premio de quien se ganó la cena a Siete Mares. No se lo pueden perder. Y no te despegues, porque ya viene el próximo juego y está súper emocionante. Y no te despegues, porque ya viene el próximo juego y está súper emocionante. Y no te despegues, porque ya viene el próximo juego y está súper emocionante. Visita la página web de LatinoMásTV Mira tus programas favoritos En cualquier momento Solo en LatinoMásTV Visita www.latinomastv.com Gracias por regresar a tu show favorito Enamórate Aquí estamos Y le queremos dar gracias a nuestros patrocinadores Nuevamente South East Design Group LLC Los patrones Western Wear and Mask Pastelería Tres Leches Y Akeju Sushi en toda Colombia Siete Mares Y empezamos con nuestra pareja número uno En el segundo juego Ahora vamos a poder comparar Quien agarró más puntos En el primer juego ganó la pareja número uno Así que en el siguiente juego Tiene que ganar la pareja número dos Para que sea un empate Pero si vuelve a ganar la pareja número uno Entonces ya sería nuestro ganador De la cena Definitivo 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 Correcto Y ahora Lo que vamos a hacer Es que el hombre De la pareja Fabián Campos Va a hacer Rodar La ruleta Y va a caer en un número Yo tengo unos numeritos Por acá Que dice en la película Que él va a tener que imitar Y que su pareja Aleida Campos Va a tener que adivinar Tienen un minuto solamente para adivinar ¿Están listos? Más que listos Vamos Fabián Ok Ahí va Solamente van a ser tres ruedas Le salió el número cinco A la cuenta de tres Ya ¿Cuántas palabras? Jul Vamos Salida Goxilla Vamos Superman El hombre de acero Iron Man ¿Cuánto tiempo queda? Dime otra cosa Otra cosa Veinte segundos Fuerte 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 Grita lo mejor Grita lo mejor Musculoso Yo sí Diez segundos Les queda Ay, ay, ay No, 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 no Músculos Es una película El superhéroe Cuatro, tres Dos El gladiador Uno El hombre fuerte Para los que nos están viendo en casa ¿Cuál era Fabián? Hércules Hércules Oye Ok Se quita el cinto Hércules Es que nunca la vi Uno más ¿Qué voy a saber yo? Hércules Es que seas más Bueno, sí La tengo que ver Ya vamos, chicos Está emocionando a la pareja número dos Porque dice que se va a llevar la cena El número uno Está fácil ¿Está difícil? Lento La pantera rosa Muy bien Muy bien Así fue ¿Cuál fue Fabián? La pantera rosa La pantera rosa Es que así camina Ajá Muy bien Un punto para la pareja número uno Son tres Uno de tres Ajá Una más El trece Trece El trece es de mala suerte No Trece ¿Listo? Está fácil Correte Ah, el rey león Oh, esta fue facilísima Eres panática del rey león ¿Verdad que es así? Esa sí la vi Sí Ok Sí Ok, dos puntos Dos Ya está Perfecto Muchas felicidades Ahora la siguiente pareja Que es la pareja número dos Michelle y Alex Pasen adelante Es su turno Siempre igual o al revés Igual Ok Estoy listísima Y la gente puede seguir concursando ¿Cuál es su favorita pareja? Que contó la historia Voten para la pareja número uno, dos, tres o cuatro La que le gustó más Porque todavía tienen la oportunidad De ganar su premio de sushi Que está súper rico Y es uno de nuestros patrocinadores también Y yo sé que se van a encargar Que le den una cena para ustedes dos Y se enamoren más Que eso es lo que hacemos aquí En Enamórate Empecemos con la siguiente pareja Vamos Alex Vamos a ver ¿Qué tal? Fácil, fácil, fácil El doce Uy, me encanta esta película Ya Esa película Este Dos palabras Que es un reno El snowman Los labios no Una palabra No se vale la trampa Que le va a quitar el punto Una vaca Gordo Están viendo en la televisión Gordo Lo que estás haciendo Gordísimo Faltan treinta segundos Con cuernos Con cuernos Verde Hulk Este Verde con cuernos Grande Gordo 15 segundos Vampiro Vamos Michelle Vamos Este Con verde Este Ay pero ¿Qué es entonces? Cazafantas 10 segundos Color verde en la piel Este Color verde en la piel Grande y gordo Grande y gordo No puedo Grande y gordo En la piel Tres Ay no Ya está Estaba difícil Shrek Shrek Era Shrek 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 Las seis Uh Ok Está difícil Está Yo sé Yo sé Cómo hacerla Ey 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 Están moviendo la boca No boca No boca Ok dos palabras No boca o si no Tú y yo Pierdes Son pareja ¿Y qué hace la pareja? ¿Se besan? Se Yo te amo Este Titanic Eh Volteaste a la cámara Volteaste a la cámara Es un cuadro Yo Ah Romeo y Julieta Ah Bravo Esa yo pensé que casi no la adivinaba Pero no la adivinó Ok La siguiente Sigamos Alex Ok El ocho A ver Ay es que le están tocando las difíciles Ok Dos Dos palabras Tú Yo O sea yo Y un Un monstruo Ok La vea y la bestia La agarraron bien porque yo soy la vea Ok Producción La bestia Como empataron la tenemos que desempatar Bien Así que ahora las mujeres son las que van a actuar Ok Empecemos con pareja número uno y nomás van a tener una sola oportunidad de rodar la ruleta una sola vez Hinchas ¿Lista? Lista Fácil No se vale hablar Se le quita el punto Titán Está muy fácil Ok Fue el titán La próxima pareja La pareja número dos Este es el punto decisivo Tan 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 ¿Cuál es la pareja de amor? Adivinen Adivinen No digan porque ya más o menos ya sabemos Ok Vamos Michelle El diez El diez 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 Sí Sí vamos Sí se puede Está corriendo el tiempo Pero no sé por qué les toca el difícil Oh Yo creo que dijo Yo creo que dijo Ya estuvo de perder Entonces empataron Producción ¿Qué hacemos? Media pechulo para Todo Gira la ruleta una vez más Porque vamos a seguir Porque es que empataron Son diez papas fritas Cinco patis Cinco patis El once Ok Ok Ah ya 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 Eso sí está un poco más difícil Eh La canilla de los cintanados Superman Oh Dios Vamos 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 Ah ok Eh Pinocho Veinte segundos Eh Es más fácil ¿Está difícil? Este Caballos Vamos 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 Diez segundos Números Hijos ¿Va a parar por docena? Cinco tres Dos Uno Ok Está bien Era Minions Era Minions Es más difícil Sí Yo iba a decir Minions Les gustan los plátanos ¿Va a parar por docena? Sí Sí Tenemos que pasar Sí Sí Usted Pase Ok Red Si quedan empates Se reparten el premio ¿Quieres el siete o el catorce? El catorce Ok 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 Ahora yo creo que les tocó una difícil Pero si miran muchas películas Entonces lo van a ganar bien Yo creo que Los que están en casa Ahí está Ahí está Ahí está Los que están en casa Tenemos que ver más películas Como ustedes Muy bien Sí La pareja número uno Ha ganado el segundo concurso Ahora Producción ¿Me puedes decir Quién es el guerrero de amor De enamórate? La pareja número uno Que pase la otra pareja Por favor Y le quiero pedir a producción Si por favor Me puede traer los chocolates Que le trajimos a nuestra pareja También ya le También ya le dimos Sus Pastelitos Me dijeron que era un cheque De diez mil dólares También ¿No? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque yo también Lo estoy esperando Sí Yo por eso vine Dólares Y ¿Qué es lo que más les gustó Del programa? Ah Todo Todo Pero creo que lo que más Me va a gustar es que Aquí La pareja número uno Nos lleve a cenar también Claro Nos vamos Pagamos nosotros Pagamos nosotros Nos vamos a ir después del programa A Siete Mares Sí Nos vamos para allá Ahora Este es un agradecimiento Para los dos Por venir Aparte También le vamos a entregar Su premio Por ganar Gracias Que es la Una vuelta al modelo Que es la canasta de maquillaje A nuestros guerreros de amor Y la cena de Siete Mares Y este pastel muy rico De nuestro patrocinador De Tres Leches Bakery Gracias Aquí también para los ganadores ¿Se puede llevar al modelo también? Sí 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 Porque es el día del amor Y el premio de consola Catorce de febrero Tenemos que compartir con los amigos Con la familia Pero sobre todo No te olvides de ser Flechado Porque aquí te vas a enamorar Yo lo dije Y aquí el maquillaje Bello, precioso Que lo hizo la esposa De nuestro productor De Latino Mass TV Y por supuesto Muy linda No se olviden De compartir Y ponerle like Y share Y a los ganadores De los que votaron También se lo vamos a dejar saber Le vamos a mandar Un mensaje Por Facebook Para que puedan venir A las instalaciones Y recoger su premio A la pareja Y también a los que votaron Un segundo Vamos a enunciar La pareja Antes de irnos Así si votaste En los comentarios De Facebook No te vayas Porque lo vamos a enunciar Ahorita mismo Y la pareja ganadora De la mejor historia De amor Es la pareja Número dos Felicidades 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 Pueden venir a recoger Felicidades Vos votaste por ellas ¿No? Yo dije Yo dije la número dos Sí Y nosotros Se hubieran votado Por nosotros Mejor A mí me gustaron todas Y es que tuvimos miles de gente Que mandaron su historia De amor Y solamente pudimos escoger Las cuatro mejores Que no las escogí yo Las escogimos entre Entre todos La producción Y todo Y pues solamente Podimos escoger Las mejores Y puede venir A recoger su premio Que es su canasta Y su sushi También la pareja Que ganó por votar Hicimos una rifa ¿Me puede decir producción Quién fue el que ganó? Eso Se va a rifar Internamente Me están diciendo Así que les vamos a dejar saber Les vamos a mandar un mensaje Así que Están atentos De LatinoMás TV Y un mensaje En Facebook Y a la pareja Número dos Que fueron nuestros invitados También se les va a regalar Un sushi De nuestros patrocinadores Y a Keju Sushi En toda Colombia Y está riquísimo Porque es que ellos Lo hacen Y lo hacen Con tanto amor Y es un negocio pequeño Y se los recomiendo A Cienso Felicidades Tienen su sushi ahí Primero a siete mares Y luego comemos sushi Sí, es que Tienen que venir Y el modelo Es el premio de consolación Ahí se lo llevamos Para su casa No, ese es mío Ese es mío Es que Que salga mi esposo Hola, buenas ¿Cómo están? Saludos para todos Gracias por asistir Al programa Las mejores parejas Como lo dije Y pues agradecido Por Agradecido por todo Porque más de ser Unas parejas estupendas Son mis mejores amigos Y pues gracias por todo Y no te olvides de mí Y pues San Valentín Feliz San Valentín A mi esposa Y pues te quiero mucho Ya les dije No pueden salir de este programa Sin ser flechados Y vamos Y vamos a despedirnos Muchas gracias a todos Por acompañarnos Yo les dije Que no se queden Con sus siete gatos Y que salgan de aquí Enamorados Nos vemos para la próxima vez Pero me están pidiendo Que quieran saludos Antes de irme Ok Saludos Así de rapidito A mis hijos Que nos están viendo en casa Mi hermano Eymar Este Mi cuñiz Mi hermana Doris Y mi mamá Y hasta el cielo Mi querido padre Saludos a todos Sí Saludos y besos ¿Ustedes quieren mandar saludos también? Bueno Saludos a mis hijos Mi suegra Que seguro está viendo por allá Mi hermana Mi mamá Saludos a todos Los queremos mucho Muchas gracias realmente Al programa Por invitarnos Este Me ha encantado Este Es algo muy nuevo para mí Pero estoy muy agradecida De que nos hayas invitado Y les deseamos Mucho éxito La patadita De la buena suerte Muy bien Gracias por invitarnos Y si la verdad Gracias a ti Clary La verdad Por la invitación Nos pasamos increíble Gracias a Víctor El productor Y dueño de este canal Muchas gracias Víctor La verdad Estamos muy agradecidos Con ustedes Y la mejor de la suerte Para este canal Y aquí estamos Por la Chinomax TV En Enamorate Los despedimos Y nos enlazamos Con Chepe Gracias Muy bien chicos Gracias Bueno pues Me torcieron aquí Con Me torcieron aquí Con este platillo Vean nomás Lo que estoy haciendo Ahí Lo puedes enfocar Por favor Esto se llama Piña rellena Piña rellena Nomás que estoy Medio ocupadón Yo la mera verdad Los quiero invitar Para que este 14 de febrero Vengan y terminen Aquí Celebrando con sus parejas Hay buena música Buenas bebidas Buenos platillos Como lo estamos viendo aquí Este es uno de los Tres platillos nuevos Que va a sacar El restaurante Siete Mares Y pues este La gente sigue llegando Está entrando Y saliendo gente Vienen Comen Disfrutan un poco De la música Son del sur Y pues la mera verdad Como decimos Déjense caer la grella No se van a arrepentir Van a estar bien La mera verdad Ya ni gana Me están dando Y luego con esta Comidita que me están dando ahí Quiero agradecerles Y la mera verdad Clarisa Ok Quiero mandar saludos Antes de despedirme A ver alguien Felicidades Invítame Afuera soy clara Ahora si es clara Es que ya me recogí Ya me recogí en el teléfono Que me chingué Bueno este Quiero felicitar A Clarisa Por su programa Le deseo Mucha suerte Y bienvenida A la familia Latino más TV Gracias también A las personas Que participaron A mis compadres A la otra pareja No recuerdo muy bien Sus nombres Este Y pues muchas gracias Por también hacerme La invitación Clarisa De estarte aquí Ayudando Echando la mano Recuerda que Como te lo dije Latino más Es una Un canal Que va a empezar Poco a poco A ser una familia Y pues Bienvenida Y echarle muchas ganas No te dejes Me gustó mucho tu programa Y ojalá Siga siendo así De Con tanta interacción Como la que hiciste Y pues Bueno yo Yo los dejo Con la invitación Que se vengan aquí A Siete Mares Nos despedimos Y pues Muchísimas gracias A Víctor Producción Que Me diste La oportunidad De ahora ser reportero O andar aquí De curioso No nada más Este conductor Y pues No se olviden Estar siguiendo A la página Latino más TV Por todas sus plataformas Ahí por ahí La pueden ver En pantalla El camarógrafo Si se puede Acercar aquí Para que vean Lo que me voy a Disgutar Ahorita aquí A ver A ver Voy a empezar Con una papita No se olviden En el programa Del viernes Con un servidor Me agarraron Con la boca llena Van a estar por ahí Unos jóvenes Muy talentosos De música regional Viernes en punto De las 9 de la noche En tu programa De pocas Por Latino más TV Nos vemos Chao 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 Gracias.